Hola, ¿cómo están? Soy Álvaro Mérida y bueno, queremos como banda Rugir de León entregarles un poco de lo que hacemos, la música y en este caso vamos a hacer la canción más de lo que soñé. Tú puedes descargar buscando en la página de la banda y puedes ahí descargar los acordes, las tablaturas y hoy en base a la tablatura te voy a dar un poco, una explicación de cómo tocamos esta canción. Esta canción tiene dos versiones, la primera fue grabada en 2010, una grabación en el estudio y bueno, también sale en un DVD que también lo pueden encontrar en la página de YouTube de la banda Rugir de León y también lo hemos grabado en 2014 en un disco duetos junto con Frontline, una banda, ¿no? Entonces, básicamente la canción está sobre la base de tres acordes La Sus Dos, Si mayores, ¿no? Si mayor Sus Dos y Do sostenido menor séptima, ¿no? Por ahí entra un D pero es un acorde de paso nada más. Entonces, te voy a hacer ambas introducciones. La introducción del disco o la versión en estudio del 2010 comienza así En las tablaturas tienes incluso los acordes de introducción, puentes, coro, todo eso, ¿no? Y a la versión nueva, que es un poco más reggae y todo tiene cortes, comienza así Hacemos Do sostenido, Re sostenido, Mi y volvemos. Acordes de la escala, ¿ya? Entonces, vamos con el verso. Voy a tocar de la manera natural, de los acordes naturales que es la mayoría está así en las tablaturas y luego les voy a tocar la forma. Lo único que varío son posiciones y por ahí varío terceras y algo, ¿no? Entonces, así va la canción. Acordes naturales. Verso Es por tu amor que hoy quiero cantar Es tu amistad la que no puedo dejar No, no, me levantaste y me hiciste andar Ah, no puedo callar, lo voy a contar Bueno, en esta segunda parte lo que hacemos es, hago una séptima mayor, Mach 7, en realidad un la, Mach 7 mayor, con bajo de Do sostenido, que en la grabación, en realidad, yo me quedo haciendo la guitarra, se queda haciendo la séptima mayor, Mach 7, y es el bajo el que juega con Do sostenido, Re sostenido y Mi. Pero bueno, así va la segunda parte, el segundo verso Este es un Si, sus dos, en otra posición, con bajo de Re sostenido En mis tormentas y dolor estás Y tu voz me llena de paz Volvemos al otro, al otro film Eres quien llena de felicidad En todo tiempo allí estás Eres más de lo que soñé Eres todo lo que yo busqué No puedo dejarte de amarre Es tu amor que me hace alabar Eres más de lo que soñé Eres todo lo que yo busqué Puedo disfrutar de tu amistad De tu gracia y tu majestad Eso, sencillamente, eso es más de lo que soñé Eres, son notas relativamente sencillas Así que ya ahí tú le pones el groove, lo que quieran Y no se olviden de descargar la tablatura Si quieres la tablatura, para que puedas entenderla mejor Y bueno, ahora les regalo la canción de la manera que yo toco Van a variar por ahí posiciones, no hago un La en otra posición Si en otra posición, pero se mantiene la base en los acordes Es por tu amor que hoy quiero cantar Es tu amistad la que no puedo dejar No, no Me levantaste y me hiciste ambrar No puedo callar, lo voy a contar En mis tormentas y dolores dan Y tu voz me llena de paz Eres que llena de felicidad En todo tiempo allí estás Eres más de lo que soñé Eres todo lo que yo busqué No puedo dejar de amar Es tu amor que me hace alabar Eres más de lo que soñé Eres todo lo que yo busqué Puedo disfrutar De tu amistad De tu gracia y tu majestad Chau, bendiciones No se olviden buscarnos en la página en Facebook Y en el canal en YouTube Buena vida ¡Gracias! ¡Gracias!